Vienes con todo, ¿no? Barce, llame el espectáculo, ¿no? Barce, el espectáculo que va a presentar en la estación de Barranco este viernes, este viernes que viene, 3 de marzo, a las 8 de la noche. La verdad que vuelvo a la estación después de un tiempo. Están en nuestros estudios el impostor Miguel Moreno. Bienvenido, Miguelito. Creo que ha llegado el momento de preguntarnos ¿por qué los peruanos nos ocurren cosas que nos ocurren? ¿Por qué no somos el país que merecemos ser? Por eso yo siempre digo, ¡somos Arabia Saudita! ¡Somos Arabia Saudita! Simplemente, después de esta reflexión, tenemos que preguntarnos ¿qué hacemos mal? Pero también tenemos que decir algo. Elegimos mal. Porque la clase dirigencial en este país, o sea, los presidentes, no han sido simplemente una escoria. ¡Simplemente una escoria! ¡Hacen cola por ir presos! ¡Simplemente eso es increíble! Y yo le di la oportunidad a Alejandro Toledo, que me contó su historia. Me dijo, vivo con mi padre Anastasia, y yo fui hasta su casa y yo la hice en la dos. ¿Está mal? Entonces tenemos que preguntar, ¿qué responsabilidad tenemos todos nosotros? Disculpen esto, pero ¿qué carajo estamos pensando? ¿Qué pensamos cuando votamos? ¡Votemos bien! Muchas gracias. Te faltó el agua, el agua. El agua. Te necesito agua. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por la oportunidad. Me enfatizo. Ya me puedo jubilar. Ya está. Ya me puedo jubilar. Ya te transferí todo. Gracias. Tú sabes que la gente me dice, ¿por qué, Renío? ¿Cómo lo vas a renegar, maestro? Dime tú. Todos a renegar. O sea, por lo menos uno se desahoga así. Yo también cuando hago tu personaje, de verdad. Te sientes mejor después. Contigo y con Manuel, ¿no? Con Manuel. ¡Hola, Perú! ¡Hola, Yoshi! Impresionante. El show que se viene, Miguel Moreno, realmente impresionante. Espléndido. Fantástico. Sorprendente. ¡Hola, Perú! Manuel es espectacular. Permítame, es muy buenico, ¿no? No, pero además es un personaje... Yo disfruto escuchando cuando vengo para acá. Sí, yo también lo escucho todos los días temprano para informarme. Y nada, aquí estoy. Gracias por la oportunidad, tu productora, a ti, tu albites, por el espacio. Y el otro día que hablaba de Montoya, me pareció deliciosa las cosas que decían. ¿Qué dice Montoya? ¿Cómo dice, Miami? Me tengo que confundir los personajes. ¿Qué quiere? ¿Que coma carne de tercera? Seguramente la prensa busca desestabilizarme. ¿Tú crees que yo voy a comer caucau? ¿Tú crees que voy a comer chanfenita? Anticucho. Rachi, todas las menudencias del pollo. Yo como carne de primera. Y este show será de primera, no de tercera. Miguel Moreno en la estación de Barranco presenta a Bar. Yo soy un almirante. Nicolás, tú me ves comiendo alfalfa. Tú me ves tomando, no sé, agua de puquio. Mazamobetucos. ¿Ah? Eso déjale para los marinos. Yo soy un almirante. ¿Ah? Además, a mí nadie me paga CTS. Tiempo extra. ¿Ah? Y no hablo de Miguel Moreno, sino yo, como congresista. Escúchame, Miguelito. Esto estás, estás, vienes con todo, ¿no? Sí. Bar, se llama el espectáculo, ¿no? Bar, se llama el espectáculo, ¿no? El espectáculo que va a presentar en la estación de Barranco este viernes, este viernes que viene, 3 de marzo a las 8 de la noche. La verdad que vuelvo a la estación después de un tiempo en este unipersonal que presento con todas las caracterizaciones deportivas. Vamos a hacer a Gonzalo, a Trisano, a Ericko Sobre. Vamos a contar la historia del fútbol peruano a través del bar. El bar que es el video arbitraje, pero que es siempre, acá en Perú, está al lado de las canchas. Y este viernes, ustedes van a ver, obviamente, el desfile de Morosini hasta el tanque Arias, todos los personajes deportivos. Ahí, la primera parte. La segunda ya es menú en la imitación. Así que los personajes, el doctor Angulo, bien el escano, éramos amigos, ¿no? Todos los personajes que hago aquí en la radio y que, bueno, aparte de mi carrera. ¿Qué hacer? ¿Qué el escano, no? ¿Qué personaje o el escano? Éramos amigos. Tú sabes, Nicolás, que yo nunca la llamé. Lo que pasa es que no tenía sueño. Entonces, la guayapie es que duermes con ropita o sin ropita. Es una pregunta sencilla. Tú no has aguayapie con tus amigas y le dices, ¿cómo duermes, amiguita? Escúchame, ¿y cuál es tu personaje político favorito? Bueno, creo que Vizcarra, ¿no? La gente me reconoce por eso, por el bebito Fiu-Fiu. Además, me permitió vacunarme cuando invitaba a Vizcarra, porque me contrataba en los hospitales. Me puse 17 vacunas. ¿Cómo están, amigos? Les saluda el presidente con el esfuerzo de todos, justamente. Aquí, para saludar a mi bebita Fiu-Fiu, a todas las bebitas S3. Voy a vacunar a todas. Le voy a poner la china, la norteamericana y la vel. De todas maneras, con el esfuerzo de todos. Yo me inmolé por ustedes. Si están vivos, por mí. Dicen que el símbolo de Perú primero va a ser peonono. Sí. Bueno, vamos a hacer la segunda parte con el personaje de Vizcarra. Bueno, vienen varios personajes políticos en la segunda parte. Pero la primera es el bar. Vamos a reír. Vamos a imitar a Gonzalo. ¿Qué tal cómo estás, mambo, carajo? ¿Dónde estás, cuta putí? Vamos, ¿dónde estás? Oye, Oscar Paz. Vamos a ser los personajes. Ahí está Erick Osores, también, que lo estreno ese día. Y el número, 926-908-870, para que compre sus ingresos a la estación. Gracias, Nicolás, de verdad. No, va a ser un gusto. O sea, no hoy, sino el siguiente viernes. El que viene. ¿Y cuál era la hora, vos? Ocho de la noche. Ocho de la noche. Es el primer, para poder dormir temprano y venir a trabajar. Y gracias también a la Corporación Universal, que me permite estar en dos radios. Yo trabajo en Radio Caribeña, trabajo acá y pronto estaré en la calle. En la radio, por si acaso. No, mentira. Gracias, Esther, por el apoyo. Y nada, a todos ustedes por acompañarme esa noche. Y te invito, Nicolás, porque tú eres uno de los personajes que más me pide la gente, ¿no? Por eso me dicen, por favor, invita a Nicolás. La inmensa mayoría sabe que, por el amor de Dios, ¿de qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? ¡Tomos arancas auditas! La gente pide bastantes personajes. No te amargas, ¿no? No, para nada, me encanta, me encanta. La cita amarga lo ha dado yo. Me encanta. Me encanta. Alguna vez me dijeron dos cosas. La primera, que lo que importa es que hablen de ti, no importa si bien o mal. Siempre van a hablar. Y te voy a contar una anécdota más. Y que el día que te imiten es que eres famoso. Y Lucho Trizano una vez me dice, Nicolás, ¿y cómo yo voy a saber cuándo éramos jóvenes? ¿Cómo voy a saber cuándo voy a triunfar? Yo le digo, el día que entres al estadio y la barra de la U te insulte. Y un día, suena mi teléfono, Lucho Trizano, agarra el teléfono y Lucho prácticamente llorando, me dice, Nicolás, ¿se escucha? Y era la barra diciendo, Trizano, coche de tu madre. Me dice, lo logré. Lo logré. Llegué al éxito. Bueno, Lucho Trizano también estará presente ahí. Como están amigos, realmente notable. A propósito, vamos a hablar de Alianza. Ganó el clásico del fútbol peruano 2-1 con goles de costa y sabrá realmente notable. Vamos a presentar los goles y sobre los goles vamos hablando de lo que fue el partido clásico de Alianza Universitaria. La nota es notable. Nos esperamos en la estación. Viernes 3, la estación de Barranco, 8 de la noche. Ya lo saben, no se pierdan. Vamos con Miguel Moreno.